Y entra el financiamiento en enero de los primeros 13 millones de pesos para financiamiento educativo. Participan todas las 65 mil becas que se ofrecen en Coahuila por más de 300 millones de pesos. Es el total de becas que incluyen las becas estatales desde oportunidades hasta federales. Ahí se concentra todo, pero sobre todo la orientación a los alumnos, porque muchas veces existen becas federales y no conocen cuáles son los procedimientos para adquirirla. Y luego se nos presenta también que hay veces que hay alumnos que tienen dos y tres becas estatales y federales. Entonces, bueno, es también ordenarlo, pero es sobre todo darles una orientación a todos los muchachos. Con imágenes de Carlos Hernández, para RSCG informó Eduardo Hernández.